Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos. Les agradecemos que estén conectados esta mañana para escuchar esta capacitación acerca del tratamiento de la deshidratación. Mi nombre es Jessica Lorenzo, yo soy licenciada en nutrición, soy docente adscrita en la Universidad de Buenos Aires y me desempeño actualmente como gerente de asuntos médicos para Abodnutrición, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La idea de tener esta capacitación es dar un breve repaso a qué es lo que tenemos hoy disponible, sobre todo de primera mano en lo que son las farmacias, para tratar lo que son las deshidrataciones en los niños. ¿Qué vamos a ver brevemente? Bueno, vamos a hacer un repaso sobre los líquidos en el ser humano, vamos a ver cuáles son las principales causas de la deshidratación, generalidades de esta problemática, qué recomendaciones hay para rehidratar a los chicos y vamos a hablar sobre la fórmula que tenemos en el laboratorio Abod y que podemos ofrecer para resolver esta problemática que se llama pedialismo. En primer lugar, todos sabemos que gran parte de nuestro cuerpo es agua, en la mujer representa prácticamente el 55% de su composición corporal, en el hombre un poco más, el 63%, esto está dado porque los hombres tienen en general, en proporción, mayor cantidad de masa muscular y la masa muscular retiene agua en su composición y cuando somos más pequeños tenemos más cantidad de agua, los lactantes tenemos 75% de agua en el cuerpo, por eso son también los más pequeñitos, los más sensibles o más lábiles a sufrir pérdidas de agua en el cuerpo. A medida que crecemos con el tiempo, esa cantidad de agua va bajando porque disminuye el tamaño de las células, disminuyen algunas células que mueren y podemos llegar a tener un 45% de agua corporal total. ¿Cómo podemos perder estos líquidos? ¿Cómo podemos perder agua? Bueno, el primer motivo, el principal es la diarrea, también el sudor, el sudor excesivo, vómitos también es una problemática que genera como la diarrea no solo la pérdida de líquidos sino también la pérdida de algunas sales de algunos electrolitos, la fiebre también justamente porque no genera mayor sudor y tenemos otras pérdidas que llamamos pérdidas insensibles que son aquellas que no se pueden ver o sentir a simple vista, que son pérdidas que se producen cuando respiramos por ejemplo o algunas pérdidas de la piel. Y otra forma que no es tanto de perder agua sino de no tener agua en el cuerpo es porque ingerimos líquidos de manera inadecuada, es decir, muy pocos líquidos. ¿Qué sucede con las diarreas que las mostramos recién como primera causa de la pérdida de agua? Bueno, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años. Es muy, muy grave, cuanto más chiquititos, por esto que les comentaba, que tienen más cantidad de líquido entonces son más lábiles a perderlos. Las diarreas son enfermedades prevenibles, tratables, no es una enfermedad que no sabemos del origen, que no tiene cura, es una enfermedad prevenible y tratable, es decir, que es algo muy, muy grave, pero a su vez es algo que se puede prevenir y tratar de manera fácil y económica. Estas enfermedades diarreicas matan 1.5 millones de niños cada año en el mundo y se producen 2.000 millones de casos alrededor de todos los países, ya sean días de desarrollo como desarrollados o los países más pobres, en total son 2.000 millones de casos en el mundo. Estas enfermedades diarreicas, como les decía recién, afectan a los más pequeñitos y principalmente a los menores de 2 años. ¿Qué pasa en nuestro país? Porque estamos hablando del mundo, pero bueno, ¿cómo es la situación acá? Bueno, acá se reportan anualmente en Argentina 1.1 a 1.25 millones de casos de diarrea por año. La mitad de estos más o menos son en los menores de 5 años y la deshidratación, que es el tema que nos convoca hoy, es la causa más frecuente de complicación de la diarrea, la causa que termina en internaciones o incluso puede ser fatal en los niños. El uso de las soluciones de rehidratación no hablar, la SRO que vamos a ver a lo largo de esta mañana, es la terapéutica no solo más usada, sino también la más recomendada por los organismos nacionales e internacionales. ¿Cómo definimos la diarrea? Bueno, la definición del libro es, perdón, la deshidratación no es la diarrea. ¿Cómo definimos la deshidratación? Bueno, justamente es una pérdida de líquidos, un cuadro clínico que se caracteriza por un desbalance de los líquidos en nuestro cuerpo, los líquidos y los electrolitos. Como decíamos antes, por eso había dicho diarrea, la deshidratación por diarrea o gastroenteritis es la causa más importante de morbi-mortalidad en los chicos y la edad más frecuente, ya lo vimos, menores de 2 años, 18 veces en general. ¿Cuál es el tema de esto? Es que no hay un diagnóstico, una prueba diagnóstica. El diagnóstico es clínico, lo vemos y lo podemos reconocer y los pediatras que están como más entrenados en este tema son los capaces de hasta identificar qué tipo de deshidratación tiene esta persona o este niño. Ahora nosotros vamos a ver algunos signos que nos pueden ayudar a simple vista reconocerlo. ¿Cómo se trata la deshidratación con la TRO, la terapia de rehidratación oral? Esto es efectivo en el 90% de los casos, o sea, no es una terapia rara, no es costosa, es muy sencilla y resuelve el 90% de los casos, así que fíjense qué importante es estar atento y saber resolver esto porque lo podemos hacer de manera muy sencilla. No importa la edad que tenga la persona, no importa cuál es el origen, si la diarrea fue por un virus, una bacteria o por una gran ingesta de comida de manera voluminosa, no importa el motivo, se indica la terapia de rehidratación oral. No importa si es un niño, si es un adulto o si es una persona adulta mayor o un anciano, no importa, se indica la terapia de rehidratación oral y funciona en el 90% de los casos. Y en el caso de personas que tengan diarrea, que tengan vómitos o pérdidas en generales, pero que aún no lleguen a estar deshidratados porque enseguida consultan, empiezan con una descompostura y enseguida van a consultar, bueno lo que se puede hacer es también esta terapia para prevenir que se deshidrate, es decir que podemos actuar en dos espectros, en la prevención de la deshidratación y también en el tratamiento una vez que esa persona ya está deshidratada. ¿En qué se basa esta terapia de rehidratación oral que como decíamos es sencilla y resuelve la mayoría de los casos? Se basa en dos cosas. Uno es algo que nosotros tenemos en nuestras células, en las células de nuestro intestino, que es el cotransporte de glucosa con sodio. Por cada molécula de glucosa que nosotros absorbemos, entra una molécula de sodio, uno a uno. Y ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los líquidos que estábamos hablando de la deshidratación? Bueno, por cada molécula de sodio que ingresa arrastra una cantidad de agua que se llama agua obligada. Entonces ahí se produce esta reposición de líquidos que está faltando en el cuerpo, además de sales como en el caso del sodio. Entonces sería como para explicarlo de manera sencilla, el sodio tiene como una tarjeta, una tarjeta de entrada que una sube podría ser que lo ayuda a ingresar a la célula y a su vez arrastra una cola como de una novia que es la cantidad de líquido que permite reponer cada vez que ingresa a nuestras células. Ese es el eje y la base de la terapia de rehidratación oral. ¿Cuánto perdemos? Para saber cuánto hay que recomponer, tenemos que ver cuánto perdemos de sales en esos líquidos que tenemos en el cuerpo. Como ustedes pueden ver acá, en el caso del contenido gástrico, tenemos entre 20 y 80 miliequivalentes. Miliequivalentes es una manera de medir la concentración, en este caso del sodio. 20 a 80 miliequivalentes por litro de sodio se pierde, 5 a 20 de potasio. Lo que quiero hacer foco es en el sodio, básicamente por esto que les comentaba recién que ayuda a rehidratar, con lo cual los vómitos pierden una cantidad importante. Y si miramos la diarrea que estábamos comentando recién, se pierden entre 10 y 90 miliequivalentes por litro. 90 es más relacionado con las diarreas tipo cólera. Y en general, el promedio de nuestras gastroenteritis agudas, las que se ven en Argentina, se pierden más o menos entre 50 y 60 miliequivalentes por litro. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud y ESPEGAN, que es la Asociación Europea de Patología, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, entonces OMS que es internacional y ESPEGAN que es de Europa, recomiendan sales de rehidratación o soluciones de rehidratación que tengan alrededor de 60 miliequivalentes de sodio. ESPEGAN es más puntual entre 50 y 60 y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos habla de entre 60 y 90, ¿por qué? Porque piensa en algunos países también donde hay mucha incidencia del colo. Entonces yo vengo diciendo que esto es algo sencillo, se hace oralmente, se puede hacer con un paciente ambulatorio, es decir, con una persona que viene a la farmacia, entra y sale y se vuelve a su casa, pero a pesar de esto, a pesar de las recomendaciones, no se cumple de la manera en que se debería cumplir. Lo que nos muestra este informe que es de OMS y UNICEF es que en diferentes países el uso de la rehidratación oral no es suficiente. Si miramos, en este caso tenemos América Latina y el Caribe, que sería nuestra región, solamente 48% de los casos han hecho una rehidratación, una terapia de rehidratación oral adecuada. Van, digamos, cumplimentado todos los pasos de esta terapia. Y en otros países es peor, ven ahí en lo que es el norte de África es 27%, bueno, en Sudáfrica 51%, en el este de Asia Pacífico 47% y de manera global, esto es el promedio de todo el mundo, solamente 44% de los casos cumple con todas las pautas, es decir, menos de la mitad. Por eso es muy importante el rol que pueda tener la persona que está en ese mostrador de la farmacia como consultor para saber indicar, para saber ver, acompañar a ese adulto mayor, esa mamá que viene con ese niño, esa familia. Justamente por eso estamos teniendo esta charla acá. Bueno, conocer un poco cómo podemos ayudar desde nuestro rol en la farmacia. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esto? Bueno, primero poder identificar fácilmente a un paciente que está con algunos síntomas, con diarrea o con vómitos, pero todavía está normohidratado, no perdió líquido. Entonces yo puedo trabajar desde la prevención, puedo ayudarlo a evitar que se deshidrate. Después también podemos identificar pacientes que vengan con una deshidratación leve moderada para indicarles justamente esta solución, esta terapia de rehidratación oral y también ayudar a los casos más graves y decirles urgente vaya a consultar a la guardia porque esto va a requerir una internación, por ejemplo. Estas son, perdón que se me pasó el slide, ahí vamos. Estas son las pautas que nos da la Sociedad Argentina de Pediatría para reconocer los diferentes grados de deshidratación. No es el objetivo que podamos saber todo esto, pero que ustedes puedan reconocer que si hay un nene que viene con su mamá, por ejemplo, muy apático, muy letárgico, bueno, inconsciente ni qué hablar, pero un chico que no puede tomar agua, que no quiere, que se niega, que tiene la frecuencia cardíaca muy muy aumentada o muy débil, que uno trata de palpar el pulso y casi que no lo escucha, que está con una respiración muy lenta y muy profunda, que tiene los ojos muy hundidos, que llora sin lágrimas, urgente le tenemos que decir que vaya a consultar a la guardia, ni siquiera que llame al pediatra, que se vaya directamente a la guardia y en el camino le vaya avisando a su pediatra que está yendo para la guardia. Pero si tenemos casos leves o moderados donde los chicos todavía están bien alertas, pueden estar un poquito fatigados, un poco nerviosos, donde uno les da algo de beber y lo toman, tienen cedo, se reduzan pero poquito y cuando uno le insiste lo terminan tomando, donde la frecuencia cardíaca, es decir, las palpitaciones están bien, donde el pulso a uno le toca la muñeca y lo siente, los ojos normales o apenitas hundidos, donde ve la boca y no está seca, es una boca húmeda, las mucosas también en los ojos, donde la piel, uno la pellizca y no queda formado un pliegue, sino que vuelve, aunque sea muy lentamente a su lugar. Esos son niños o personas incluso adultas que pueden ser tratados de manera ambulatoria y de hecho que si van a una guardia los van a tratar de manera ambulatoria, les van a decir, les van a dar estas pautas de rehidratación, les van a decir que lo vayan a tomar o en el pasillo del hospital o que vuelvan a casa y vean cómo está y en todo caso vuelvan. Estos son los casos sobre los cuales nosotros podemos hacer una gran diferencia. Primero ya les digo, si viene alguien con diarrea que todavía no está con estos signos, podemos ayudarlo a que lo prevenga y por el contrario, si ya tiene alguno de estos signos, lo podemos ayudar a que no se agrave la situación y se rehidrate rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando todavía no hay un deshidratado? Está normohidratado. Bueno, si está con diarrea leve o moderada, o sea una diarrea que empezó hace algunos días nada más y no se deshidrató y pesa menos de 10 kilos, le decimos que le ofrezca 75 mililitros, que es la mitad de un vaso, lo tengo acá para mostrarles como este, 75 mililitros de una solución de rehidratación y si pesa más de 10 kilos, le ofrecemos 150 mililitros, que sería el vaso lleno. Si está además con vómitos o solo con vómitos, lo que se calcula es por cada kilo de peso 2 mililitros. Entonces hacemos 2 por el peso y ahí tenemos la cantidad de mililitros que le podemos indicar. Pero ojo, no se da todo de golpe, hay que ofrecerlo de a pequeños sordos, sobre todo si está con vómitos porque va a tender a no querer tomar nada. Entonces pequeños mililitros, una o dos cucharaditas de las de revolver el café, son suficientes para ir aportando estos mililitros. Ahora bien, la alimentación queda igual, no hacemos ningún cambio. El paciente que está con vómitos probablemente no tenga muchas ganas de comer nada, así que vamos a dejar que coma lo que quiera hasta que se rehidrate o en este caso se sienta mejor. En el caso de los pacientes que están con una diarrea pero siguen teniendo hambre, no se hacen cambios, no se modifica la alimentación, no se diluye la leche, no se indica leche sin lactosa, no se hace ningún cambio. Seguí comiendo tranquilo y probalo este producto que todavía podés evitar deshidratar. Ahora bien, si ya está deshidratado tener alguno de estos signos que ustedes veían recién de ojos hundidos, palidez, el pulso levemente débil, las mucosas levemente deshidratadas, podemos recomendarle una terapia de rehidratación oral. Esta terapia de rehidratación oral no se hace inmediatamente en una hora, ni tampoco se hace en un día. Se tiene que hacer entre 4 a 6 horas, es decir que entre 4 a 6 horas uno tiene que ver que esa persona que estaba con esos signos de deshidratación ya no los tiene más. Después vamos a ver qué pasa si la situación es diferente, pero si esa persona está con una deshidratación le vamos a ofrecer entre 50 y 100 mililitros por kilo de peso hasta que se normo hidrate en ese lapso de 6 horas, 4 a 6. Por ejemplo, si pesa 18 kilos en el lapso de 4 a 6 horas tenemos que ofrecerle entre 900 mililitros o 1800 de una solución de rehidratación. Por supuesto, igual que el caso anterior, en pequeñas tomas, pequeños orbitos, la cucharita de té, de revolver el té, esa que nos dan en cualquier lugar, tiene 5 mililitros. Entonces yo puedo ofrecer una de esas cucharaditas por minuto o cada dos minutos y eso me va a permitir llegar a darle de 150 a 300 mililitros por hora. Entonces me alcanza bien para hacer este proceso, pero fíjense que son cantidades muy chiquititas, no hay que darle el vaso y que se lo tomen. Son pequeñas cantidades, algunos también con bombillita van tomando pequeños orbitos. Además de esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda usar zinc en las diarreas. Ahora vamos a ver un poco cuál es el rol del zinc, pero básicamente lo que recomienda en los chicos que son menores de 6 meses son 10 miligramos por día y en los chicos que tienen más de 6 meses recomiendan 20 miligramos por día hasta los 5 años y esto tratar de continuarlo durante 10 días. Existen soluciones en el mercado que ustedes tienen en las farmacias que les van a permitir no solo rehidratar sino también aportar el zinc porque ya tienen zinc en su formulación. ¿Qué hace el zinc? ¿Cuál es el papel que tiene el zinc? Bueno, es muy eficaz y hay muchísimos estudios ya desde hace más de 10 años que muestran que el zinc en el tratamiento es capaz de disminuir la duración de la diarrea, es decir, las personas que se hidratan con zinc y sin zinc tienen una diferencia. Los que se hidrataron con zinc más rápido se recuperan, tienen menos días de diarrea. A uno le dura 7, a otro le dura 5, por ejemplo. En el caso de el volumen, que es la cantidad de diarrea que hacen por día, también se disminuye cuando el zinc aparece dentro de la terapia. Y también la frecuencia, la cantidad de veces en el día que van es menor cuando la terapia de rehidratación se hace cumpliendo esta recomendación de agregarle zinc. Hay un claro beneficio, como les decía recién, del zinc y en referencia a los pacientes que fueron tratados con zinc en un primer episodio de diarrea, hay menos probabilidad de que reaparezca, sobre todo en estos chicos, en zonas donde tal vez la carencia de zinc es muy común. El zinc es un nutriente que está básicamente en lo que son las carnes, en alimentos de origen animal y a veces los chicos no lo consumen tan tan bien. ¿Cuándo decimos que falla el tratamiento? Esto que yo les decía, bueno, lo mandamos con una solución, 4 a 6 horas, hicimos el cálculo de 50 a 100 mililitros por kilo de peso y vuelve y nos dice, mira, la verdad es que está peor, los ojos están más hundidos, tiene la boca más seca, está haciendo más deposiciones que antes, empezó a vomitar de manera incontrolable, hay distensión, o sea, la panza se hincha y ya pasaron las 6 horas de la consulta o de la llegada a la farmacia. Bueno, ahí hay que decirle urgente que vaya al médico porque quiere decir que falló. Como decíamos antes, no es el 100% de los casos efectiva, hay un 10% en el cual falla y por eso tenemos que recomendar que vaya urgente al agua. ¿Qué es Pedialite? Lo que nos convoca un poco hoy. Bueno, es una solución de rehidratación que viene en sabor manzana y uva. Viene así como lo ven en la botellita, listo para consumir, ¿sí? Está en la botellita de 500 mililitros. ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, rehidratar justamente ante estas situaciones de deshidratación o prevención de la deshidratación porque aporta en su estructura química, en su composición, sales minerales y también glucosa. Fíjense que el aporte de sodio que tiene es de 60 mil equivalentes por litro, que era lo que dijimos que en promedio se pierde en las diarreas más comunes de nuestro país. Está basado en este cotransporte glucosa-sodio y tiene una relación sodio-glucosa 1-1 de manera que va a ser todavía mucho más fácil que ingrese ese sodio porque nosotros ya le estamos aportando esa tarjeta sube ese transportador que le va a permitir entrar a la célula y además es la única solución que hay hasta ahora que aporta zinc. Tiene zinc adentro de esa botellita para aportar esa cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es libre de gluten, no tiene TAC, es decir que lo pueden consumir las personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten no celíaca y tiene baja osmolaridad. La osmolaridad es la concentración, una forma de medir concentración de solutos. Y el hecho de tener baja osmolaridad, además de que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, hace que el cuerpo tienda más a recuperar líquidos que a perderlo. Así que esto es muy importante porque no empeora la diarrea. Entonces, ¿cuándo podemos recomendar pedialite? Bueno, en casos de diarrea de reciente comienzo donde el paciente todavía no está deshidratado, viene contándonos que estoy medio complicado pero está bien, uno lo ve y está atento, alerta, no tiene los ojos hundidos, no tiene esto del signo del pliegue cuando uno lo pellizca y queda la piel ahí atorada en ese pliegue. Está perfecto, así que en esas personas se puede recomendar para hacer prevención. Lo mismo si tiene vómitos. Es una persona que tuvo un par de vómitos pero todavía no está deshidratado, le podemos recomendar para prevención estos dos mililitros por kilo de peso. Ahora bien, en los casos de diarrea, donde todavía no hay presencia de signos de deshidratación, diarreas estas que duran una semana, diarrea de unos días de evolución, también lo podemos recomendar para prevenir o evitar que aparezca la deshidratación que recordemos que en los chicos puede ser fatal. Y también en estos casos de diarreas, donde aparecen estos primeros signos de deshidratación siempre leve o moderada. Cuando vemos el caso que era muy complicado, los ojos hundidos, la boca muy seca, a veces le hacemos sacar la lengua y vemos los pliegues de la lengua alrededor, que es la marca de los dientes, bueno, ese paciente se tiene que ir a la guardia, esa persona se tiene que ir a la guardia. Y también se puede recomendar en algunos casos de deshidrataciones también estas leves y moderadas, cuando hay un sudor excesivo, una persona que estuvo sometida a mucha temperatura durante un tiempo o hizo una actividad física debajo del sol durante mucho tiempo y de repente presenta algunos signos de deshidratación leve o moderada. No es una bebida deportiva, esta solución, que es la que tiene 60 miliequivalentes, como ven acá, no es para usar cuando vamos al gimnasio para rehidratarnos. Para eso están las bebidas deportivas, que si uno las mira, la composición que tienen es bastante distinta. Nosotros hablamos de 60 miliequivalentes de sodio para pedialite, 9 miligramos de zinc, fíjense que ninguna otra tiene zinc y una osmolaridad baja, que es muy parecido a lo que tienen las sales de la Organización Mundial de la Salud. Y si vemos las bebidas deportivas o las gaseosas light, que a veces se daban tratando de sacarle el gas y todo, no tienen prácticamente sodio, con lo cual difícilmente puedan ayudar a que el agua ingrese. Y por otro lado, tampoco tienen una relación adecuada de glucosa-sodio. Fíjense que tienen muchísimo más azúcar o glucosa que una bebida específicamente diseñada para esto, que tiene, como vemos acá, 60 miliequivalentes de sodio, relación glucosa-sodio 1-1. Tiene el agregado de zinc para mejorar todo lo que tenga que ver con la diarrea y además es de baja osmolaridad. Entonces, repitiendo y no me voy a cansar de decirlo, tratemos de evitar la deshidratación haciendo prevención y en el caso de encontrar algunos signos de deshidratación, hagamos terapia de rehidratación oral porque es efectiva en el 90% de los casos. Podemos evitar que un chico termine internado con una vía intravenosa, que es lo que suele pasar frecuentemente. ¿Qué particularidad tienen las sales como pedialite? Los invito a los que tengan en su local o en su negocio, pruébenla porque es súper rica. Entonces, lo que nos pasaba hasta hace un tiempo que era que costaba mucho que los chicos puedan tomar las sales, esas que vienen en polvo y se reconstituyen. Hoy es muy sencillo porque tienen rico sabor, además, bueno, vienen listas para preparar, entonces no hace falta que las reconstituyan con agua, que a veces el agua tampoco es segura. Y además hay algunas opciones de hacer alguna especie de heladito congelándolo o con una gelatina por si el chico se niega a tomar cosas líquidas. Los adultos en general, nosotros estamos acostumbrados y bueno, si es un poco feo, lo tomamos rápido y listo, pero con los chicos cuesta bastante hacer esto que es algo simple, es algo seguro, es algo altamente efectivo y ya le digo, menos costoso en cuanto a dinero, pero también menos costoso para la familia tener un niño internado con una vía para que se rehidrate. Así que nada, los quiero dejar con un pequeño videíto y cuando termine esto, vamos a dar espacio a preguntas y respuestas que ustedes pueden necesitar. No, me estoy perdiendo mis poderes. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elegí Pedialite, que gracias a su balance de componentes es ideal para la rehidratación de los niños. Conseguilo en todas las farmacias del país. No se vayan porque después de las preguntas los voy a invitar a hacer algo un poco más divertido que escucharme a mí que es unas pequeñas trivias y a las 10 personas que contesten, por supuesto correcto y de manera más rápida, les vamos a hacer llegar un pequeño premio o award por haber estado tan atentos y contestar bien las preguntas, y sobre todo por llevarse algo que les puede servir de solución a una consulta frecuente que puede estar en la farmacia. Yo estoy mirando para abajo a ver si hay alguna pregunta. Creo que alguien por ahí levantó la mano. Bien, tengo la primera pregunta. Dice, ¿pedialite sirve para niños y adultos? Sí, si ustedes miran la etiqueta, por cuestiones regulatorias de cómo está registrado el producto, van a ver que dice, para niños mayores de 2 años, la realidad es que se puede usar en niños más pequeños, se usa en el resto del mundo, porque cumple con todos los requisitos y también puede ser usado en personas mayores. Es decir que es fácilmente recomendable para cualquier tipo de edad y estas deshidrataciones leves a moderadas. Las que son más graves, recuerden que exigen un tratamiento diferente que es el intravenoso. Pero sí puede ser recomendado para niños y también para adultos, sin ningún problema. Me preguntan si lo pueden utilizar las personas con diabetes. Es una muy buena pregunta porque, bueno, aparece la glucosa como uno de los componentes. A diferencia de otros tipos de carbohidratos que en nuestro cuerpo después forman glucosa, como puede ser la sacarosa, que es el azúcar de mesa, u otros tipos de azúcares que están en los alimentos, esta glucosa específicamente tiene un comportamiento que llamamos predecible. Como está en relación uno a uno con el sodio, se va a unir al sodio y va a permitir que esto ingrese para cumplir esta función. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, además, para darle sabor dulce, si alguno ya la probó, va a ver que la manzana tiene gusto a manzana y la uva es dulce también. Tiene un agregado de edulcorante que es la sucralosa para darle un buen sabor, con lo cual es apto para las personas con diabetes sin ningún inconveniente porque esa glucosa en un momento de deshidratación va a entrar a la célula con el sodio y con el agua y no va a permitir que se eleve la glucemia como puede pasar en una persona con diabetes común, digo, que come un alimento común o que toma una bebida con azúcar, como puede ser alguna gaseosa o, bueno, cualquier jugo que tenga azúcar agregado. En este caso no hay ningún inconveniente y de hecho se usa en personas con diabetes. Bien, sí. Perfecto, les recuerdo que hagan las preguntas por el chat, por escrito. Hay otra pregunta que es, bueno, me gustaría escuchar de vuelta lo que es la dosificación. En esto, como es una bebida, no hablamos tanto de dosis como los medicamentos, pero sí lo que se recomienda en casos de paciente o persona que aún no está deshidratada, tenemos que fijarnos si tiene 10 kilos o más de 10 kilos, ¿sí? Eran 75 mililitros para los más livianitos, los que pesan menos de 10 kilos, que son chicos en general, y si pesan más de 10 kilos, el doble, 150. Si son vómitos nada más o diarrea más vómitos, hay que sumarle a eso 2 mililitros por cada kilo de peso que esta persona tiene. Si pasamos a una persona que ya está deshidratada, lo que tenemos que recomendarle son 150 mililitros, 100 a 150 mililitros por kilo de peso que tiene esa persona, pero no se lo damos todo junto, se lo damos en el lapso de 4 a 6 horas, en pequeñas cucharaditas, cada cucharadita de las que revolvemos el té tiene 5 mililitros, uno le puede ofrecer una cucharadita de esas por minuto, para llegar a esas 4 a 6 horas a dar todo el volumen que necesita esa persona. ¿Hay más preguntas por el chat? A ver. Ya contestamos todo por ahora. Vamos a dar unos minutitos más a ver si alguien más se anima, y no se vayan porque ya les digo, viene una trivia que es un poco más divertida, porque ustedes van a poder participar contestando también a través de la página. Bueno, por ahora veo que no hay más preguntas, así que si quieren pasamos a la trivia, ustedes van a poder contestar ahí haciendo clic en la respuesta. Son 5 o 6 preguntitas, y recuerden, las 10 personas que contesten bien y más rápido, les vamos a hacer llegar un premio, un recordatorio de esta charla de hoy. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los sabores que podemos encontrar de pedialite en las farmacias? Y la primera opción, que es la A, dice manzana y uva, la opción B dice manzana y naranja, y la C dice uva y pera. Muy bien, vamos a ver cuánto escondieron. Excelente, bueno, muy bien, obviamente es la opción A, manzana y uva. Perfecto, la mayoría contestó opción A. Vamos a la siguiente. A ver, a ver, todavía no me apareció a mí en la pantalla, ahí va. ¿Cuáles de las siguientes son características de pedialite que es el producto que presentamos hoy? La primera opción, que es la A, dice una relación glucosa-sodio-1-1. La segunda dice baja osmolaridad. La tercera dice contiene zinc. Y la última dice todas las anteriores. Vamos a ver qué contexto. A ver, esperemos que me aparezca en la pantalla, también es fácil, es súper fácil. Muy bien, es la opción D, porque son todas las anteriores. Dijimos glucosa-sodio-1-1 para que pueda ingresar a la célula, baja osmolaridad para que el cuerpo tienda a ingresar más líquido que a perderlo, y el zinc porque mejora todos los síntomas de la diarrea. Así que, excelente, acá todos contestaron la D. Vamos a la tercera. Bien, dice pedialite, está científicamente formulado para tratar la deshidratación leve a moderada en casos de A, diarrea aguda, B, vómitos, C, fiebre y sudor excesivo, D, todas las anteriores. Es la indicación, lo que dijimos que podía darse en diferentes casos. Y vamos a hablar. Vamos a ir un tiempito para que todos puedan responder. Muy bien, una maravilla. Todas las anteriores, sí, diarrea aguda, bueno, eso cae de maduro, vómitos también, porque tenemos una indicación específica cuando hay vómitos. Y fiebre y sudor excesivo, dijimos cuando hay altas temperaturas, o una persona estuvo expuesta a mucho calor, pero recuerden que no es para nosotros que vamos al gimnasio dos, tres veces por semana, no es una bebida deportiva, pero era todas las anteriores. Excelente. Siguiente pregunta dice, ¿qué volumen de pedialite se recomienda para tratar casos de deshidratación leve a moderada? Así que excelente por esa pregunta que me hicieron al finalizar, que quería como repasar. La primera es 50 a 100 mililitros por kilo de peso, 25 a 50 y 100 a 150. Recuerden que habíamos hecho un ejemplo de 18 kilos, que era entre 900 y 1.800 mililitros por día, ¿sí? Porque es distinto cuando uno está normal hidratado que cuando está deshidratado. Acá estamos hablando del que está deshidratado. Perfecto, la opción es la A, 50 a 100 mililitros por kilo de peso por día, ¿sí? ¿Qué diferencias tiene pedialite con otras sales que se comercializan que habíamos visto en este cuadro final, comparando con otras cosas que se usan para rehidratar? Pedialite está listo para tomar y tiene rico sabor. Pedialite contiene zinc recomendado por la Organización Mundial de la Salud para tratar la diarrea. Y las dos anteriores son correctas. Uy, súper rápido. Las dos anteriores son correctas. Perfecto, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Las dos anteriores. ¿Por qué? Porque es el único que habíamos visto que tenía zinc. Y además, yo les conté y los invité a que lo puedan probar porque es muy rico. Y listo para todos. No hace falta diluirlo con nada. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda suplementación con zinc en estos casos? A, porque reduce la duración de la diarrea. B, porque reduce el volumen fecal. C, porque reduce la frecuencia de las evacuaciones. Y D, todas las anteriores. A ver la respuesta. A ver la respuesta. No, así que, excelente. Bueno, y ahora sí, si terminamos. Esa era la última pregunta. Les quiero agradecer personalmente que se hayan conectado. Sabemos que están conectados a muchas cosas hoy en día. Así que para nosotros es muy importante. Quedamos en contacto para cualquier otra duda que tengan. Y nada, los despedimos. Espero que haya servido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.